Es la principal demanda. Te lo hacen saber, digo, cotidianamente. Sí, por supuesto, porque, bueno, es muy sentido la necesidad, la preocupación, la demanda. Yo trato de caminar mucho las calles de Morón, de estar en contacto permanente con los vecinos, con las vecinas, y de la diversidad de temas que se me plantea, hay un común denominador siempre que tiene que ver con esto, con la seguridad, con cómo mejorar la prevención, mejorar la convivencia. Y para nosotros, en consecuencia, tiene que ser el principal objeto de atención, porque si uno dice que es la principal preocupación y después no se traduce en hechos concretos de gestión, hay una discordancia que no es buena. ¿Sentís que le das respuesta? Digo, si le hablas de gendarmería, de más cámaras, de la visita de Granados, de los nuevos proyectos, de la policía que piden que reclaman hace un tiempo, que Zahín habló con nosotros. Pero que no llegó todavía. A ver, en la medida que sigamos teniendo un hecho delictivo, un hecho lesivo en Morón, nunca va a ser suficiente, porque por más del esfuerzo y el compromiso y la vocación y la inversión, en la medida que tengamos un hecho y con consecuencias graves, siente que uno está en deuda, entonces hay que seguir redoblando la apuesta. La verdad que yo trato de ser coherente con lo que te contaba recién. Si es la principal demanda, tiene que ser el principal objeto de atención de mi parte. Y yo el otro día pensaba, haciendo un raconto de las horas de trabajo cotidiana, cuánto se las dedicaba al tema seguridad. Y me di cuenta que casi lo monopoliza el tema a mis jornadas habituales de trabajo. Y haciendo un repaso de lo que va del 2014, te cuento solo en estos 4 o 5 meses, ¿qué hemos hecho? Cosas que vos seguramente conoces y otras que son más recientes. Los de los botones de pánico en las dos líneas comunales, C34 y C35, los de los botones de auxilio para los 45.000 jubilados y jubiladas que tiene Morón, que pueden acceder en forma gratuita, con el propio teléfono de cada uno de ellos. Los de los botones ahora recientemente anunciados para los 10.000 comercios también. Estos botones no solo operan para situaciones de delito, sino también para atender el conjunto de la contingencia que puede ocurrir en una ciudad. Un hecho delictivo, un incendio, un derrumbe, un anegamiento, una inundación, lo que fuere. Se da la alerta, se recepciona desde la central, se desplaza inmediatamente un móvil y en simultáneo se llama a un teléfono de contacto de referencia del damnificado para tener una composición un poco más acabada del tema. Para ver si es un hecho delictivo o si es de otra naturaleza y saber si se envía a qué servicios. SAME, Defensa Civil, Bomberos, Policía, todo eso junto. Básicamente lo que perseguimos con este servicio es, por un lado, mejorar la prevención. Porque yo imagino que el delincuente, si piensa perpetrar un hecho en un comercio y ve que este comercio está adherido, lo va a pensar dos veces. O al mismo tiempo, si está monitoreado por una cámara, eso debería disuadirlo y efectivamente yo creo que disuade. Pero si aún así decide protagonizar este hecho, optimizar la respuesta. Cosa de que la respuesta sea lo más efectiva y en el menor tiempo posible, porque un segundo, dos segundos, como decimos siempre, puede terminar explicando la vida o la muerte de una persona. Pero contaba esto, las cámaras, las alarmas, los móviles. Fuimos el primer municipio que adhirió a los CPC en esta reformulación de las cuadrículas, que es muy básico, lo que se pretende es que el móvil de la cuadrícula esté asignado a la zona, haga tarea preventiva con su recorrido, que nosotros tengamos un control, cosa que efectivamente desarrollamos, y que no se distraiga ese móvil de esa cuadrícula para ninguna otra tarea. Ni tarea administrativa, ni diligencias judiciales, ni traslado detenido, ni custodia de bienes. Que esté en la cuadrícula recorriendo todos los días las calles y el barrio, porque prevención es seguridad. Ahora, Intendante, ¿quién va a cubrir esas otras tareas? Que es un poco lo que le preguntábamos al Ministro cuando estuvo aquí, también cuando estuvo en Hulingham. Y hay una cuestión casi disfrazada, corta, ¿no? Una problemática nueva. No debería, porque hay personal, primero hay personal administrativo que tiene toda comisaría, que no está abocado a tareas de calle, que forma parte de la dotación que tiene la comisaría. Y además de eso, nosotros hacemos un aporte con personal propio, muchas de las denuncias por choques o situaciones que tienen que ver con antiguas intervenciones de la policía ya no se realizan más, las tomamos nosotros, que son exposiciones civiles, en las propias unidades de gestión comunitaria. Entonces, buena parte de ese volumen administrativo se le descomprimió y lo tomamos nosotros desde el municipio. A su vez colaboramos con personal y muchas veces la propia policía tiene personal que por determinadas circunstancias está con roles pasivos, porque tienen carpetas y demás, que tienen que presentarse a trabajar, que pueden desarrollar tareas administrativas, aunque no pueden estar en la calle con tareas preventivas. De modo que eso tiene que estar cubierto. Intendente, yo reconozco el esfuerzo que hacen los intendentes, usted es uno de los que siempre bregó por el tema de la seguridad, pero la gente sigue reclamando, más allá del esfuerzo que están haciendo. Y creo que, esa es una opinión, por supuesto, que tiene mucho que ver con que no ha habido políticas que hayan perdurado, sino que ha habido cambios constantes y parecería que todo lo que se hace, el tremendo esfuerzo que hacen los municipios, son simples parches que no van a dar solución. ¿Usted cree que las políticas de Estado se pueden implementar realmente? A ver, en parte yo coincido con ese enfoque. A mí me parece que no fue bueno haber desandado el camino que había iniciado en su momento... Arlañán, creo que fue Arlañán. Ahora, el ganado fue muy crítico, sin mencionarlo, con Arlañán. También, digo, es parte de la diversidad y el respeto que todos nos debemos tener, más allá de las opiniones en contrario que cada uno sostenga. Yo creo que eso no fue bueno, porque todas las políticas públicas, y sobre todo estas, que abordan un tema tan sensible, tienen que tener continuidad en el tiempo, tienen que tener sistematicidad, tienen que tener tiempo para consolidarse. Y a poco de andar, cuando empezaban a dar los primeros resultados, fruto del cambio de autoridad en la gestión, más allá de que sea el mismo signo político, se decide echar por tierra ese proyecto, que a nuestro juicio era un proyecto sumamente interesante. Venía a refundar una policía, a trabajar desde una perspectiva distinta. Todo el proceso, no solo de reclutamiento de los policías, sino la formación del policía va a ser distinta. Venía como a renovar, a oxigenar. Con la administración del gobernador Scioli, se desestima ese proyecto y se vuelve a recostar toda la política preventiva y represiva sobre la estructura de la propia policía bonaerense. Como toda organización, está atravesada por hombres y mujeres de mucho compromiso, de denodado esfuerzo cotidiano, y hombres y mujeres que degradan la condición. Porque todos los días, lamentablemente, vemos que hay detenidos, policía, por extorsión, por integrar bandas de narcotráfico, por estar vinculados a hechos delictivos. Entonces, eso la verdad que no es bueno, porque no son esos elementos policianos, en vez de ser parte de la solución, son parte del problema y lo profundizan aún más. Ahora, esperemos que esto que empezó, que tiene que ver con los comandos preventivos comunitarios, lleguen para quedarse, que efectivamente se logren los propósitos buscados, que el móvil, no solo las 31 cuadrículas de Morón, esté permanentemente cumpliendo la tarea deseada, sino en el conjunto de los 42 municipios que el gobernador, a través del ministro, ha dispuesto a que se implemente este plan. Todavía no se implementaron, y termino, Raúl, con esto. Todavía no se implementaron en los 42 municipios, y Morón ya tiene 12 del comando preventivo de Morón. Y laboraron hace poco, no ha ido una. El primero hace 15 días, en Máximo Paz, y el segundo, la semana pasada, ahí en la intersección de las vías y Valentín Gómez. Esa es una zona difícil. Una zona muy conflictiva, de mucha conectividad, porque estás con el centro de Aedo, Rivadavia y demás, y por otro lado con Gaona y el acceso oeste. En el medio de la zona cantábrica, de una zona fabril, en donde hay mucho traslado de caudales, de materia prima, de productos elaborados. Hay una vía muerta. Está la vía ahí, que está parcialmente operada, porque tiene muy poco movimiento. Y seguimos con la instalación de las cámaras. ¿Y por qué digo esto? Nuestro propósito para el fin de este año es llegar a una cámara cada 10 manzanas, mínimo. Es decir, tener entre 30 y 350 cámaras colocadas, operativas, en los puntos más críticos o estratégicos de nuestro distrito, conforme al mapa del delito. Lo que creo que está muy bien que acabas de hacer es reconocer lo que planteaba Coco, porque sigue habiendo como un abismo entre la realidad y la urgencia de la gente y los tiempos directos de la política. Eso es lo que hay que tratar de aproximar. Y está bien reconocer que no es una cuestión de una cosa. Decíamos el otro día que era como una mesa donde deben confluir todas las cosas. Y hablábamos también de las justicias de la otra vez. Mirá, dame un planito acá. Si yo no... Me pone una cara... Así me dice... Tenemos que ir a un corte, ¿no? Repetime esa cara, ese gesto. Con esa cara, ¿cómo le voy a decir que no pregunte? Por algo logré lo que logré, Raúl, si era por el resto. Pregunte, ahora pregunte. No, Intendente, justamente la semana pasada no tuvo buena suerte en la legislatura de la provincia, el tratamiento de la policía comunal. ¿Qué expectativas tienen ustedes para esto y cuánto puede aportar? Obviamente ya lo hemos charlado en otra oportunidad respecto a un paliativo de la cuestión de la inseguridad. La expectativa que tenemos es alta. Estamos bregando por esto de hace tiempo. De hecho, fuimos precursores y uno de los proyectos que se está tratando tiene que ver con la presentación que hicimos a través de Marcelo Zay. Hay algunos intendentes que se oponen porque sienten que es como comprarse un problema que no tienen. Yo, obviamente, discrepo con esa lectura. Creo que el problema ya lo tenemos. Hay un mandato popular que nos ha conferido a todos los que tenemos responsabilidades públicas a hacernos cargo. No distingue si es municipal, provincial, nacional, a todos. Y si es a todos, vamos a dar la pelea. Y la transferencia de fondos también está en discusión. Sí, eso es una condición sin ecuanón. Porque nos vamos a hacer cargo de un tema que a priori no es jurisdicción nuestra. Bueno, acompáñennos con el soporte presupuestario necesario para poder afrontarlo de la manera que el tema merita. Eso es una condición sin ecuanón. Que venga con transferencia de recursos. Porque, aunque con transferencia de recursos, no es que dice, bueno, ya está todo resuelto. Después hay que gestionar. Estamos hablando de una fuerza en Morón. Se supone que va a tener entre 350, 400 hombres. Eso implica mucha gestión, de gestión cotidiana. Que estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, yo lo digo siempre, en estos años hemos desarrollado toda una serie de habilidades que era impensada para los municipios de hace 10, 15, 20 años en materia de seguridad y prevención. ¿Quién iba a decir que los municipios íbamos a tener que tener protagonismo en esto que estábamos hablando recién? ¿No? Instalación de cámaras, patrulla, articulación con el Poder Judicial, botones de pánico, alarmas comunitarias. Bueno, hoy es una realidad y en buena hora. Hay que tener en cuenta, Intendente, que el municipio no ha sido antes el que el país. Bueno, quedate tranquila, vamos a una pausita. Contame un poco. ¿Qué quiere que le cuente? Los mejores alimentos balanceados del mundo. 60 años de... ¡No! Porque a veces... Otra vez el hombre lo dice, ¿sier? Voy a ser muy serio y le voy a decir que tiene los mejores precios. Muy bien. Bueno, nos vamos a una pausa. Entregamos el próximo bloque. Está entrando el Intendente Acuña para... Ah, no, no vino. Lo logró Maxi Montenegro y no nosotros. Bueno, charlaremos un poco de política, por supuesto, después de esta pausa y entregamos un último bloque con el Intendente. ¿Está bien, Negro? Estoy de acuerdo. ¿Me va a pedir de nuevo así? Y depende... ...de la edad de televisión de acá. 1-4-8-9-3-1-5-4-4-6-2-9-0-8-6-6-a-m-arroba-mb-tb.com.ar Entramos en el marco político, entregamos el último bloque, se queda hasta el final el Intendente, pero vuelvo a hablar de médicos porque me quedó algo que nos contaba el doctor Díaz recién, de AMRA. Dijo, donde haya un médico, trabajaremos siempre desde el sindicato. Recordá eso. Y está muy bien. Un abrazo a Esquinaz y un abrazo a Alonso, que dice que nos ven y te mandan saludos a vos puntualmente. Por la elegancia, claro está. Abrimos el camino político. Un cariño de mi parte también, para ambos. Bueno, ahora te voy a contar algo más de ellos. Bueno, ¿se van a seguir tirando flores? ¿No va a haber discusión? Sí, sí, pero lo corté, lo quita lo valiente. No, está muy bien. Bueno, ¿en qué situación política estamos hoy? Digo, ¿cuál es la realidad de este morón? En lo que se plantea, me vas a decir, como dijeron muchos acá, todavía falta muchísimo, no podemos avanzar, sin embargo, al ruedo está lanzado más de uno. Y después, ¿cuál es la tuya puntualmente? Digo, ¿cuál es tu ambición propia? Pero bueno, ¿hoy cuál es la realidad de este morón? A ver, arranco por el final. Mi ambición hoy es gestionar, estar todos los días al pie del cañón, llevar adelante. Y yo creo que eso es lo mejor que puedo hacer para llegar de la mejor manera a un proceso electoral que va a comenzar más o menos, pero el año que viene. Y me parece que esa es la mejor estrategia de campaña. Ya empezó, Intendente. Empezó en términos de posicionamiento, de discurso, de posibles alianzas. Está bien. Ahora, para los que tenemos gestión, para los que tenemos... Tienes una responsabilidad. Claro, y la vecina no me pregunta, Intendente va a ser candidato, ¿quién va a ser el segundo concejal o el primero diputado nacional? Me pregunta lo que estábamos hablando antes. Con lo cual, tengo que dedicarle toda la polenta a esos temas. Naturalmente, soy un dirigente político y hay expectativa, hay especulaciones, hay operaciones, y no está mal que eso suceda. Mi aspiración es, como te decía, llegar de la mejor forma el año que viene. Si mis compañeros y compañeras me honran otra vez con el orgullo de representarlos en las elecciones, lo haré, intentando persuadir otra vez al vecino y a la vecina de Morón que nos acompañe. Lo harás gustoso también porque es parte de lo que vos estás deseando. Por supuesto, por supuesto. Pero ya te digo, hay que esperar un tiempo cuando nos adentremos a ese proceso. Ahora, Intendente, usted sabe que a veces la gestión es importante, pero a veces situaciones políticas especiales conducen a derrotas, que esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en las elecciones del año pasado. Usted ha hecho una gestión, con los más o menos, ha hecho una gestión importante, pero perdió la elección, producto de una situación política en especial. Esto también puede suceder el año que viene, ¿no? Sí, hay que trabajar para evitar que eso suceda, teniendo en cuenta que las elecciones ejecutivas siempre tienen características distintas de las elecciones legislativas. El voto en una elección legislativa históricamente tiende a dispersarse, a diferencia de las elecciones ejecutivas, donde ahí se juegan quién va a gobernar, cómo se imagina que debería ser la ciudad, la provincia del país, para eso a quién le pone un voto de confianza. Pero con esto no estoy diciendo que tengamos la elección resuelta, ni mucho menos, venimos efectivamente de una derrota, hay que tomar debida nota de esa, y si veníamos esforzando, ahora hay que esforzarse el doble para llegar de la mejor manera posible. Y esforzarse el doble, en mi caso y en el caso del equipo que me toca conducir en Morón, significa laburar con mucho compromiso, con mucha honestidad, todos los días, de toda la semana, para llegar al momento de las candidaturas, de la mejor manera posible, y otra vez con autoridad, con mucha humildad, pero con toda determinación, pedirle el voto de confianza a nuestra comunidad. ¿Lo acompaña el Frente para la Victoria? ¿Usted va a seguir acompañándolo? Nosotros somos parte del Frente para la Victoria, de ese universo kirchnerista que hoy gobierna Morón, y tendremos que tener nuestro proceso de discusión con primaria mediante para convalidar las candidaturas y llegar, como decía, de la mejor manera posible. ¿Y usted cree que va a haber disputa dentro del Frente para la Victoria? No las descarto. No las descarto. No, y hasta sería saludable que suceda. No, 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 usted deja hablar, igual no se ríe porque dice, pero no me dejó preguntar. ¿Qué es lo que falta en la gestión? O sea, ¿qué es lo que falta para llegar con gusto al final de la gestión? Falta un montón de cosas. Primero, redoblar el esfuerzo con todo lo que hablábamos al principio, ¿no? El tema de prevención, seguridad, más equipamiento, más móviles, más tecnología y más derechos. Profundizando sobre todo el tema de los derechos porque donde hay una familia, un pibe que crece con contención, con un estado presente, en educación, con salud, con una vivienda digna, ese pibe crece con aprecio a la vida, a su vida y desde ahí respeta a la del otro. Si todo eso no pasa y nace y crece en el desapego, en el desamor, en la violencia, sin contención y la primera cara del estado que ve es la policía que le da un garrote a los 12, 13 años, ahí hay un fracaso del que nos tenemos que hacer cargo, ese pibe no va a tener ningún aprecio por su vida, mucho menos por la del otro. Entonces, en primer lugar, para construir esa sociedad segura es todo lo que hablábamos en materia de acción directa, cámara, policía, alarma, botones, y después lo que se viene haciendo y mucho que tiene que ver con una agenda de más de mediano plazo, que es una democracia de derechos, porque si uno ve las experiencias mundiales, las democracias más seguras no son las que tienen las mejores policías. Tener una buena policía es una condición necesaria, ahora, no alcanza, hace falta tener salud, educación, vivienda, trabajo. La contención social. Eso es clave, porque no es un invento nuestro, vea, ya sea de organizaciones sociales de tipo capitalista o de organizaciones sociales de tipo socialista. En ambos casos, donde hay cohesión, donde hay integración, donde no hay desigualdad y hay equidad, hay menos violencia. Entonces, a eso hay que aspirar. Yo creo que en estos 10 años ha habido políticas transformadoras absolutamente revolucionarias que nos ponen en la vanguardia de Latinoamérica, la Asignación Universal es una de ellas, los niveles de cobertura en materia de asistencia previsional es otra, 95% de la población en condición de jubilarse está jubilada, nos pone en los primeros lugares de América Latina y hay que profundizar ese camino con lo que tiene que ver con el saneamiento, con la vivienda. Y vos me preguntás, ¿qué falta? Falta todo esto. Digo, si hablás de vivienda, nosotros tenemos 3.712 familias que han expresado a lo largo de estos años que tienen dificultades de vivienda, ya sea porque están pagando el alquiler y les gustaría acceder a una vivienda propia o porque están en situación de calle, en esos extremos. ¿Qué hay que hacer? Hay que construir política fúria. Y el que está pagando el alquiler cada vez le está costando más. Cada vez le está costando. Entonces, bueno, ahí hay un programa sumamente interesante. Por un lado, con los sectores más humildes, los sectores populares, hay políticas activas, la urbanización del barrio Carlos Gardel o intervenciones como el programa Mejor Vivir que es, vamos a un lugar que tiene problemas habitacionales por hacinamiento, precariedad, lo que fuere, y se interviene. Más de 500 casas hemos intervenido así en el programa Mejor Vivir. Y ahora, estamos articulando con el programa nacional Procrear, un programa sumamente ambicioso y muy interesante que tiene dos proyectos en Morón. Por un lado, toda la modalidad crediticia de él que tiene el terreno y que tiene la casa y quiere ampliar o refaccionar, ahí tiene un crédito. Por otro lado, hay 350 familias con quienes estamos trabajando también porque si bien accedieron al crédito para comprar terreno y construir, cuando van a comprar el terreno le dicen, no, ahora el terreno sale el doble de cuando averiguaste hace 6 meses o un año por especulación. Aquello que salía 100.000 hoy sale dos veces o tres veces. De hecho, los sectores empresarios son bastante críticos con el Procrear, los sectores empresarios vinculados a la actividad inmobiliaria. Sí, lo hemos tocado. Pero son críticos ¿por qué? Porque hay una especulación para mí desmesurada de algún sector de valorizar excesivamente un terreno que antes del lanzamiento de este programa salía la mitad o menos de la mitad. ¿Nosotros cómo enfrentamos eso? Bueno, vamos a construir suelo urbano hoy inexistente. ¿Qué es suelo urbano? Es suelo que está en condiciones de construir para garantizar una habitabilidad de una familia. ¿Dónde tenemos eso? ¿En todo Morón? No, hay dos lugares, las bases, 550 hectáreas cada base. En una ya lo estamos haciendo, 600 viviendas que se están construyendo ahí en la base de Morón con toda la infraestructura necesaria para hacerlo en materia de servicios, de cloacas, de agua y también los reservorios necesarios para que no haya problemas con el anegamiento y la inundación. Y el otro camino que estamos siguiendo es la base de Palomar. Así como pudimos hacer en la base de Morón, estamos trabajando, firmamos recientemente con el Ministro Rossi un convenio para que buena parte de la base de Palomar, buena parte, estamos calculando entre 10 y 12 hectáreas. Son terrenos sociosos. Son terrenos sociosos. Cierra por todos lados. ¿Por qué? En la base de Morón ¿por qué lo pudimos hacer? Porque a la base le convenía. A nosotros nos convenía porque le damos sentido social a tierra sociosa. Si no eran intrusadas. Totalmente. Entonces, un parque industrial, 600 viviendas, la reserva, el polo deportivo, ahí ya hay instituciones como Matrero que tienen su nueva sede deportiva. A nosotros nos conviene por eso, por darle sentido social a tierras que estaban ociosas. ¿Y a por qué a la base le sirve? Porque le mejorás todo el entorno en cuanto a su perímetro de seguridad. Hoy esos lugares ya no son fáciles de flanquear. Antes no había alambrado, no había iluminación, no había veredas. No hay plazas, es mucho más seguro. Hoy hay plazas, hay luz, hay espacio público cuidado. Entonces, no pasa lo que le pasaba antes. Me lo decían los pilotos que iban a la base a formarse. Yo a veces estaba despegando con mi avión y me pasaba un pibe con bicicleta al lado, un perro, y se entraba. Intendente, lo vuelvo a un tema que recién usted mencionó que era el de la violencia. Sé que estuvo el día lunes en la conferencia que dio Caritas en el Colegio San José, Monseñor Lozano. Muy interesante. ¿Qué le pareció el documento de la iglesia? Porque habla de eso. Me gustó mucho la exposición. Me pareció muy inspiradora, muy estimulante, muy clara. A veces uno corre el riesgo en esas exposiciones de irse en abstracciones teológicas y uno que no entiende demasiado por ahí se queda afuera. No, sin embargo, con una claridez y una precisión sin desvirtuar el texto papal porque básicamente de lo que se trataba era del pensamiento social de Francisco, de la iglesia y en particular de Francisco. Pero después hubo preguntas y le preguntaron sobre la enfermedad de la Argentina, la violencia. Y después le preguntaron particularmente de ese texto. A mí me resultó sumamente edificante, conmovedor. Estamos viviendo un momento... Muy lúcido. Muy lúcido. Un momento extraordinario, ser contemporáneo de un papa argentino y un papa que por un lado ya está llevando adelante transformaciones en términos doctrinarias, en términos institucionales, en términos gestuales, de austeridad, de compromiso, de justicia social. Leí hace poco de reformas en el sistema financiero del propio banco que en el 2012 de pasar a denunciar 12 operaciones sospechosas, sospechosas básicamente de lavado, 12 operaciones porque no había una política decidida de controlar eso desde el periodo de Francisco en estos años largos, 220 operaciones señaladas como sospechosas que hoy están siendo investigadas. Parece que es para seguirlo con mucha atención lo que dice, lo que hace. Así que en ese sentido resalto haber podido participar con un marco sumamente importante de gente que acompañó. Es así, te puede gustar o no, podés votarlo o no, podés seguir su política, pero es así de transparente y hemos podido hablar de otras cosas que no son solamente aquellas lineales que tienen que ver con obras, hablamos de la inseguridad, pero nos ocupamos, no nos alcanza nunca el tiempo, la verdad estoy eternamente agradecido por que participes, me parece que es importante, el eslogan nuestro, insisto, es en televisión de acá, este es el tiempo que podemos tener para conocer, para descubrir, para averiguar, para indagar, para estar de acuerdo o no, para llamar y dejar un mensaje en este caso para el intendente. Aunque yo sé que para vos hay un solo hecho importante que va a ocurrir de aquí en un futuro, tu segundo hijo. Sí, estoy muy contento. Contra eso no hay con qué darle. No, 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 eso también carga pilas. Felicitaciones también. Muchas gracias Raúl. Bueno, nos vamos, debo decir que allí en Córdoba al mil, ya va el regalo por supuesto, en Córdoba al mil podés cambiar el auto porque Reinaldo Figueras Autos, RF Autos, el tipo le llama ahora, bueno, está bien, tiene los mejores.